Para nosotros realmente es un día, siempre las cercanías del 25 de noviembre, días de reflexión, días de renovar compromisos que hace muchísimos años nos tienen de alguna manera tratando de visualizar primero lo que significa la violencia contra las mujeres y en segundo lugar, y aquí viene la importancia de lo que hoy hemos firmado, la necesidad de optimizar todos los mecanismos de respuesta y de acompañamiento cuando una mujer se anima a poder verbalizar, a poder trasladar las situaciones que están viviendo, porque obviamente todos conocemos que este es un proceso precedido por un deterioro de la autoestima de esas mujeres, de cargar con esa situación que está llevando adelante, y el convencimiento que tiene que tener toda una sociedad que tiene arte y parte en todo esto, el no te metás hace mucho tiempo que no puede formar parte de la conciencia de una sociedad, y en ese sentido quienes hemos trabajado estos temas con sucesivos gobiernos, sabemos que ha habido la voluntad específica de ir avanzando en respuestas, pero que no solo debe haber respuestas institucionales, sino que debe haber un compromiso notorio de toda una sociedad primero en el entendimiento y no como pasa a veces por tratar de inexistentes estos episodios tristes de las sociedades, porque nadie es ajeno a que hay también quienes buscan negar que esto es una realidad y que forma parte de lo que las sociedades muchas veces acontece. Por eso es tan importante que no se decaiga sistemáticamente en mostrar la voluntad primero gubernamental de decir no al no compromiso primero de los gobiernos de luchar contra este flagelo, pero después también de avanzar en concientización clara de la sociedad, y después obviamente optimizar las respuestas y hablar de prevención. Entonces esto que hoy suscribimos va sin lugar a dudas en sintonía con algo indispensable, el involucramiento, pero además en que las respuestas que se dan sean rápidas estén a la altura de lo que esto significa, porque en todo esto no hay simplemente una respuesta operativa, sino que hay un involucramiento afectivo de entender los episodios. Y además, obviamente, esa capacidad de respuesta rápida rápida y de entendimiento tiene que tener, lo sabemos, un soporte económico que permita que esto se dé. Entonces, no nos queda más que agradecer otra vez a Naciones Unidas y por supuesto también a la Unión Europea, que siempre han estado acompañando lo que para nosotros, vuelvo a decir, es muy importante. Debemos además, en perspectiva histórica, reconocer que se ha ido avanzando en la comprensión de esta situación, pero que todavía falta, porque obviamente los cambios culturales son los que más cuestan y por lo tanto, todo lo que se haga respecto al visualizar todo este tema desde el punto de vista de ese cambio que como sociedades debemos tener son importantes. Así que agradecerles una vez más, porque no es la primera vez que compartimos con Naciones Unidas a través de sus agencias, bueno, ni que hablar lo que ha sido y sigue siendo ONU Mujeres aquí en Uruguay, una presencia muy importante, si es que queremos seguir avanzando en lo que tiene que ver con el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres y la Unión Europea, con quien también no es la primera vez que podemos trabajar en el tema de la violencia contra las mujeres. Así que institucionalmente, pero también personalmente, por lo que implica en lo personal y en la militancia este tema, les agradecemos tremendamente el nombre del Gobierno.